MACHERI 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 Estamos en casa, Leo, Macheri, caballero. ¿Qué palomitos, usted está ahí, Leo? El azul. El azul de Leo. ¿Qué hora es? La 10 y 31. 10 y 31. Para el aire. Si, éme más aflojo... El azul. Este es el Blackwood, de 18... 8 yugos, alrededor de 10 yugos, Continue a filmar, H disso yugos, H gesprochen Reg könnten preguntarle barrellas. Este es el 10 de la C suma de哪了.. X H那我們 a filler de la Cperia púris en yo... No, 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 no. No, 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 no. Ya son las 10 y 36, caballero. No hay nada en el aire ahí, el palomito está buscando ahí. Ha volado en todas las direcciones, está volando abiertito ahí. Ahí entra el techo del palomito ahí. Son las y 37. Ahí salió el palomito inmediatamente, no estuvo 30 segundos en el techo. Ahí se tiró el palomito ahí otra vez, caballero. Son posiblemente, ¿qué hora es? Las y 40, 10 y 40. Palomo salió enseguida a las y 42, estuvo dos minuticos tirado solamente, caballero. Ya está en el aire el palomo. Palomo, ¿está ahí? Unas revichas, no. Ya. Ahora está planeando, ¿eh? Mira, ahora está planeando, ¿eh? Ahí salió el palomito. Ahí salió el palomito. La paloma se le quedó. Viene solo, viene solo. Oye, pero, jevi, pero va a buscarla, pero nada más que la eso la jaló para acá como un caballero. Sí, 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 tiene una tremenda intención. Dile que esté para bongo. Dile que me vao para bongo. Mira, ahí se encuentra, se va para bongo. Vamos a la rama. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tiempo lleva yo el tiro? Lleva cuatro minutos y veinticinco segundos, veintiséis segundos. ¡Niño! ¡De vuelta! ¿Está bocado? ¿No está? ¿No, ahogado no está? Ah, no le he dado bastante, treño. Dime, Iwe. Descalificado, por cinco minutos le he cogido el techo, mirelo ahí. Ya está. Faltaba un minuto para las I-31, ¿no, Iwe? Exacto. Faltaba un minuto para las I-31. ¿Un minuto para las I-31? ¿Ya faltaba, cuánto faltaba para la paloma? Un minuto para soltarle la paloma. ¿Ya vamos a hacer, eh? Si se hubiera tirado segundos antes, segundos después, hubiera calificado porque ya no importa que se quedara en el techo, no le cogían los cinco minutos. Claro, claro. Así mismo. Una pesadilla, pesadilla. ¿Qué es eso? ¿Y a serio, tú estás por ahí para el Merlis? Yo también, en el Merlis. Gracias, señor. Gracias.